¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo a Don't Scream, no grites. Subí el otro día vídeo de... bueno, otro día, hace un par de días... Vídeo de Mortuaria Assistant, especial Halloween tal. Puse un post en la comunidad avisando de que se iban a venir más juegos de terror y es que para el día de Halloween quise jugar a varios juegos de terror y han salido varios guapos, por ejemplo, este, un juego que está muy, muy guapo, que la premisa del mismo es muy buena y muy sencilla, que es no grites, no puedes gritar. Es un juego con... de estos nuevos que están saliendo, que usan un poco bodycam, que es como si llevases una cámara en el pecho, en la cabeza, ¿vale? Una GoPro, lo que sea, que tiene un gráfico muy realista. En este caso tiene aplicado un efecto como de VHS, como si fuese en los años 90, pero se sigue viendo muy, muy bien. Es un juego de terror donde vas por el bosque, hay una especie como de... hay un avión, hay una granja, no quiero hacer mucho spoiler. Y tienes que ir avanzando por allí y de forma random van dándose eventos, van pasando cosas que tienen el objetivo de asustarte. Y el golpe de tuerca está en que si te asustas y gritas, ¡ah! Mueres. Literalmente, al hacer ruido y asustarte, mueres. El personaje muere. Y tienes que volver a empezar. Y el objetivo del juego es aguantar 18 minutos vivo, con el añadido de que si no te estás moviendo con WSD, el tiempo se congela. Por lo que solo mientras te mueves y avanzas, el tiempo retrocede hasta que pasen los 18 minutos y puedas ganar. Esta es la pantalla al empezar, como veis, es un poco sencilla, ¿vale? Tienes sensibilidad del micrófono. Creo que juego con ella al 2 o al 3, diría que al 2. Si veis, si me callo, no pasa nada. Pero a la que hablo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Se pone en rojo. Si se pone en rojo es que vas a morir. Bueno, vas a morir no, mueres, instantáneamente. Por lo que cualquier susto te mata. Si hablas bajito, lo suficientemente bajito... Ahora me he pasado. Pero si hablas bajito... Igual no sobrepasas y puedes hablar. ¿Vale? Así que espero que lo disfrutéis. Este juego está muy guapo, se ve muy bien, es nuevo, es novedoso, tiene ese toque diferente, así que yo creo que lo vais a gozar. Dejad un buen like, que ya sabes que ayuda a mucha gente con YouTube el algoritmo, que lo esparza mejor, que esparza bien los vídeos. Dejadme un comentario a ver qué os parece. A ver si os gusta este tipo de terror, que el juego por cierto es early access y saldrá con más añadidos y más cosas, que espero que sea potente el rollo, ¿eh? Y nada, dicho todo eso, dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Uy, he oído cosas por detrás, ¿eh? ¡Hay alguien en el bosque! Ah, que te caes muerto, en plan... ¡Te desmayas! Si gritas te desmayas. ¡Ah, vale! Es en plan... ¡Ah! Es como que tienes una arcolepsia. Hola, ¿qué tal? Estoy en el bosque... ¡Ay! ¡Ah, qué sueño! A dormir. Vale, 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 ok. He pillado la mecánica. Si gritas te mueres, no había entendido hasta ahora. Se oye como algo por allí, pero no sé qué es. Hostia, el shift es tremenda mierda, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Había alguien andando allí, al fondo, ¿eh? Puedo hacer así y pasarme el juego así. Ese grito. Hay algo allí, ¿eh? Hay algo allí, ¿eh? Es gente ahorcada. Pof, pof, eres Logan Paul y vas a Japón. Había alguien 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 y vas a Japón. Parece de Forrest, ¿eh? Coño, ese ruido. No sé si es. No sé si es una impresora o un oso. Una de dos. O una impresora o un oso. No sé si es. Se supone que debo ir algo. ¡No he hecho ni un puto ruido! ¡Una polla! ¡Qué mentiroso de mierda! ¿Y si me voy para otro sitio? ¿Qué pasa entonces? Me voy para allí. A la mierda al avión que le den por culo al avión. ¡Eh! No puedo mirar para arriba. Hostia, igual peor, ¿eh? Un mausoleo. No puedo mirar para arriba. No puedo mirar para allá. ¡No puedo mirar para arriba! ¡Todo por culo! No puedo mirar para arriba. ¡A la mierda! ¡Bien! ¡Eh! Tengo que mentalizarme de que puede venir un jumpscare en cualquier momento Tengo que tener la cabeza activa en no pensar lo cual es jodido porque claro como que al ser streamer es contenido gritar como grita o sea Folagor no puede jugar a esto loco no ve una mierda o sea esto es bueno o sea loco no ve una o sea loco no ve una No sé cuándo puedo. O sea, si estoy quieto, no puede haber susto, ¿no? Yo creo que así no puede haber susto. Yo... Si me paro, no hay luces. Si no hay luces, no hay susto. No hay luces. No hay luces. No hay luces, no hay luces. Os voy a contar un truco. Suelo jugar con las manos apoyadas. Ahora no. Porque así me asusto. No hay luces, no hay luces. 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 No hay luces, no hay luces. No hay luces. No hay luces, no hay luces. O sea, en cualquier momento. Y ahora estaba quieto, por cierto. ¿Qué coño ha sido eso, tú? ¿Qué coño ha sido? 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 He visto una señora. Si te veo no me voy a asustar, ¿vale? Si te veo no me asusto. ¡No! ¡No! Vale, ahí me he cagado, ahí me he cagado, ahí me he cagado, ahí me he cagado. Pero un poco trampa, ¿no?, tirar de arañas, y si tienes aracnofobia, ¿qué pasa? ¡No! 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 No! ¡No! No! 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 Gracias. 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 Es motivo de ver, ¿te llego a caer con esto? Merci. Labios sellados. Labios sellados. ¿Te imaginas que me muero por daño por caída, tú? Me parto los huevos. ¿Te imaginas que me muero por caída? ¿Qué coño era eso, tú? ¿Qué coño era eso? Me estaba favoreciendo mucho el dios del RNG. Se vienen dos minutos de pesadilla. ¿Te imaginas que me muero por caída? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso, tú? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Va a registrarlo. No, no, no. ¿Qué pasa? He ganado. ¿Ya puedo hablar? ¿Puedo hablar ya? Ahora el verdadero objetivo, llegar a la ciudad. ¿Loco, qué pasa? ¿Esto es normal? Hijo de puta, hijo de puta. ¡Dios! ¡Hostia puta, tú! El peor ha sido el de la señora detrás, ¿eh? El de la señora detrás, porque se oye como... ¿Lo habéis oído? Que se oye un... Y te giras y la tienes en la puta cara. Ha sido brutal ese, ¿eh? Ha sido brutal. Porque es de los que no es un puto jumpscare. Eso no es un... Eso es un susto bueno. Porque está como ese en plan... ¿Qué coño? Oigo algo detrás y tienes a una pava pegada a tu culo, ¿sabes? Creo, creo que la dificultad principalmente... Siendo al menos streamer, ¿vale? Radica en que como... Cuando juegas un juego de terror, tú vas hablando, vas contando... Vas hablando, vas... Yo qué sé, tío. Comentas cosas. Hostia, ¿un árbol? ¿Qué tiene este árbol? Entonces, tu cabeza está distraída. Estoy pensando más en contaros cosas que en lo que está pasando. Por lo que a la que hay un juego... O sea, a la que hay un susto... Te pilla mucho más por sorpresa. ¿Va? Entonces, hablar más distraído. Susto heavy. Te pilla mucho más. Yo creo que ahí está la auténtica dificultad. Claro, si estoy concentrado en plan... Vale, se va a venir susto en cualquier momento. Tranquilo, concéntrate. Cuando voy a decir algo, pienso lo que voy a decir. Lo digo tranquilo y sigo. Es más difícil pegarte el grito, ¿sabes? Entonces, he pensado en... Hacemos otra... Pero tengo que ir hablando todo el rato. Bajito, pero todo el rato hablando. ¿Qué os parece? Grito. Vale. Vamos a ir a ver el Minimart. Que es donde, teóricamente... Está el avión. Que el avión a todo esto. ¿Sabéis lo que molaría un montón? Que hubiese Lore, tío. Que hubiese Lore, en plan... Que supieses por qué el avión se ha estrellado y tal. Bueno, que igual lo hay, en verdad. Que, por cierto, si es sprinto, el tiempo debería correr más rápido, ¿no? Ah, coño, ahora lo entiendo. No es que se frene el tiempo, rollo superhot. Sino que tu cámara no corre. El mundo sigue pasando. O sea, puede haber jumpscares. Vale. Sería la polla, por ejemplo, conseguir... Que hubiese una moneda por ahí, en el cementerio, ¿sabes? Una moneda y que la pueda poner aquí. Y va a hacer ruido de moneda, pero habría pasado el sonido, seguro. Y me dé algo, en plan... Una M4. Por poner un ejemplo. Y diréis, pero M4 no cabe por ahí. Da igual. Es un juego. Voy a intentar triar el susto del avión otra vez. Quiero saber qué es eso, tío. Ya, es verdad, el... El zoom, ¿pa qué coño será, tío? O sea, el zoom tiene que ser para algo. Rollo... Querrán que lo uses para algo. Y el ruido de esta radio, en plan... Uy, va. Me la ha jugado ahí, con la pedorreta. Es que esto es lo jodido, tío. Ir hablando... Ahora voy distraído. Ahora me pido un susto. De repente estoy más muerto que muerto. Ahora... Ahora... ¡Más un susto! ¡Más! 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 Vale, ahora se vendrá susto, aunque antes era de noche aquí. Vale, pero ya claro, este me lo sabía. Creo que te dan tres minutos de margen. Siendo... Bueno, momento, esto es el Minimart. Está para aquí, pero... ¿Para dónde ahora? Porque el Minimart... Oh, ¿qué es esto? Una flea. Wow. Alarma. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Es una casa? Parece una casa. Parece una casa pixelada, eso parece. Tremenda casa pixelada. Es que vosotros me oís, ¿no? No sé si me oís cuando hablo así. Yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro. ¿Me oís bien si hablo así? Porque en mi cabeza es imposible que me veáis, ¿sabes? ¿Me oís bien? Oh, Minimart. Minimart. Minimart es un Marte pequeñito, es un planeta pequeñito. Me imagino que aquí dentro... A ver... No sé. Claro, es que... Probablemente... En las zonas estas... Cada vez que hay un tirón... Está cargando algo. ¿Vale? O sea que... Se puede ver el susto. Hostia, es verdad que... Pensaba que eso era una persona. Acaba de caerse un árbol dentro del Minimart. Esto es la salida. Perfecto. Oh, gente ahorcada aquí dentro, qué guay. Debo decir que han copiado bastante lo que es la estética de Forest, ¿verdad? Rollo... Un avión estrellado... Y luego un montón se viene susto. Se viene susto. Linda Face. Me voy a asustar, me voy a gritar. No tengo miedo. Soy un... Lince ibérico. ¿Qué pasa? Mucha sangre. Han copiado la estética mucho de The Forest, tiene pinta. Rollo... Cuerpos colgados... Faltan cuevas, tío. Eso faltan. Ojo, tienen física. Cabezazos contra los pies. ¿Vale? Loco, que interactuar sea la R es tremenda aberración que no logro comprender. Me gustaría poder apagar la linterna. Debo decir que estoy teniendo... ¿Qué es esto? Hijo de puta. Eres el mismo jumpscare que he tenido antes al final, ¿eh? Oye, pues escúchame, creo que da más miedo ir por medio del bosque. Es este el que hemos visto. Vamos a ver la grabación, porque no voy a entrarme de nada. Vamos a ver la grabación, porque no voy a entrarme de nada. A ver, espera un momento... Porque me acaba de llamar la editora... Que no había oído este tono de Discord jamás. ¿Qué coño ha sido eso, tú? ¡Es un intento de susto! Es que no... Es que tenéis que oír el tono... ¿Habéis oído el tono de llamada de Discord? ¿Qué cojones? Era un intento de susto. No cuela. Dios, mi editora, rebajada del sueldo, tú. Ah, bueno, todo esto no me he enterado de la grabación. Es que no sé... Ah, ya es lo que iba a decir. No se entiende nada, loco. Se oían gritos. Bueno, no pude imitar gritos hablando así, ¿vale? ¿Quién coño me ha cerrado la puerta? Anda, mira. Pero esto es porque le doy yo las vueltas. Está dando vueltas por algo. Vale. Salida. Volría un montón poder coger el coche y guardarme. Nah, estoy totalmente en el mood ahora mismo, eh. No me asusto ni de coña, tú. Ojo. Móntate y nos vamos, loco. Vale, susto, maletero, susto. Preparaos. Está lleno de agua. Es una oportunidad perdida de meter su... Susto en maletero, eh. Si palmo va a ser... Por hablar alto. No por otra cosa. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay una luz de obra. Ah, no. Una farola. Vale. Vale. Ese, claro, no sé, no sé qué más... ...puntos de interés... ...puede haber. Claro, esto da al bosque, pero es que al bosque... ...no hay mapa. O sea, ya le apoya un mapa, tú. ¿Eh? Una máquina ahí arriba. Hay una máquina ahí, eh. Pero está como muy alto eso, ¿no? Es que yo creo que ya sé, ya sé por qué... ...por qué gritas cuando estás... ...jugando normal. Y es porque como estoy hablando... ...tengo... ...las cuerdas vocales en modo hablar... ...y al asustarme sale aire... ...y suena un sonido, ¿sabes? Por eso yo no grito con un grito. O sea, cuando yo me asusto hago un ruido... ...que es lo que están ahí las cuerdas vocales puestas en ese momento. Pero ahora que estoy en plan... ...no me asusto ni de puta broma... ...pues estoy en modo gigachat. Bueno, a ver, en verdad me asusto... ...pero no grito. Eso quiere decir que si un día... ...mi vida va de verdad de no asustarme... ...me podría asustar en silencio. Bueno, si tu vida va de no asustarte en verdad la palmas, claro. ¿Qué coño es esto? Una puerta. Sube coño. Hostia puta, ¿y esto? ¿Es que te imaginas que vas al bosque y te encuentras con esta mierda? Bueno, también te digo, yo no iría al bosque de noche ni de coña, eh. Pero no lo puedo abrir. No puedo hacer nada. Luz. A ver si no hay luz, no puede haber susto. Pero esto, esto, imagino que es para gente que se pone nerviosa. Empieza... Y luego acaba gritándolo. ¿Sabes lo que creo que estaría muy bien? Que fuese esto mismo pero una ciudad. ¿Sabes? Porque... Ir por medio del bosque... Ah, mira la máquina, tú. Ir por medio del bosque y tal. O sea, si no es un punto de interés, como que no sabes dónde ir. Y eso te quita atención. Ya más miedo por lo inesperado, pero por ejemplo, la gracia de ir por un edificio y decir, ¡Hostia! Tengo que abrir esta puerta. O meterme en esta habitación. Vale. ¡Oh no! Alguien está llorando. Este era el chaval que había muerto. ¡No! En... En verdad me asusto, eh. Ojo, va a morir el Subtrain. Va a morir el Subtrain. Sálvenlo. Sálven el Subtrain. Supriento guapo, eh. De hecho, me atrevería a decir que es hasta peor asustarte así. Pero como que no liberas, ¿sabes? No liberas el... sobresalto. Para os leeré a todos, ¿vale? Dadme 7 minutos, 17 segundos. Es que sería la polla. Este juego tiene que actualizarlo y meterle más... ¡No me lo creo! ¡Hijo de puta! ¡Me ha pillado! ¡Dios! Ha sido un... Ha sido un... Sinamente un... Vale, a ver. Tenemos... Homestead. ¿Qué cojones es eso? Vamos a ir a Homestead. Para allí. Homestead. Vale, a ver. Ah, ojo el lore, eh. La máquina expendedora es... Pues se te da un bajón de... Wow. Es que... Ah, ya es lo que iba a decir. Iba a decir una cosa y se me ha ido. Debería de haber algo que si oyes un ruido... O sea, tienen que meterle updates por la cual... Si oyes algo... Rollo, lo que oímos ahí... Que puedas ir a investigar qué cojones es. ¿Sabes? De todos modos, por cierto... Yo creo que todo el rato que es de día no hay jumpscares, ¿verdad? Yo creo que no hay jumpscares mientras es de día. Te dan ese tiempo de margen para que practiques un poco el hablar. Ah, bueno, el del avión, ya. Lo que os voy a decir que me encanta... Es esta nueva... Moda que parece que se viene... De juegos de terror hiperrealistas, tío. Con estos gráficos. Tengo un amigo que se pone nervioso solo viendo los putos trailers. Casi me asusto con la puta linterna, lobo. La calabaza de Halloween... Hostia, hay alguien haciendo reformas dentro, gente. Vamos a ayudarle, ¿no? Hola. Vengo a ayudar en las reformas. Casi me cago, tío. No lo pillas, la pelota es la de huevo. Vale, vamos a mirar primero lo de abajo. Ojo, una foto. Nada, eso no me asusta que haces. No te flipes. Vale. Hostia, máquina de coser mítica. Máquina de es coser. Vale. Pues esta casa no es puto gigante, la parte de abajo. Uy, esta bañera. ¿Sabéis a qué me recuerda a esto? Song of Horror. No va a haber susto aquí dentro. Tiene que haber un susto en mejor. Ahí está. Ahí está. Tendría que ser más rápido. Lo veo. Lo veo. ¿Y por qué es el año 93? Pregunto. Vale. Claro, es que me gustaría investigar un poquito más, pero si investigo un poco... El tiempo se para al que miro algo, entonces, claro. Puedo abrir. Ojo, es de noche ya, eh. Vale. A ver, esa es la planta de abajo. Tenemos planta de arriba también, ¿verdad? Sí, todavía no he visto la de las reformas. Ojo, USA. USA, USA. Vale. Que por cierto, ¿sabéis? Fijo que está toda la casa en la mierda. Pero la bandera está impoluta, tú. Ah, increíble. Y el tío del vídeo no era británico, creo. El tío del vídeo era británico, ¿no? Esto es un espejo. What? Anda, una sombra, ¿qué tal? Señora. Es que los sustos lentos no te asustan, no me jodas. Eso no te puede asustar. No digo que tengan que ser jumpscares, pero, por ejemplo, algo que sea repentino. Como la tía que te das la vuelta, ¿sabes? Es que ya ha sido muy top, eh. Anda, mira. Me puedo esconder y todo. Aquí ya ha sido muy, muy top. Vale. Esta casa, Pocahontas, me recuerda mucho a la del juego aquel de... No sé cómo se llamaba. ¿Mira lo que hay detrás del cuadro? Yo creo que sí. No. Tengo algo delante. Noto el aliento en la cara. Se fue. Vale. Tremenda cámara, ¿verdad? Pintón. Está cerrado esto. Vale. Lo puedo oír, ¿quién suspira? ¿Quién suspira? ¿Qué tal? Ojo, es la de... La familia Adams. Era buena, era buena, era buena. Era buena, pero no. Pues no sé, no encontraba el de las reformas, gente. Pero, ¿ahora qué hago? ¿Me voy pa'l bosque? A ver, ¿podríamos volver? Intento ir al otro POF. O sea, voy... POF. Creo que casi palmo por decir POF. Sí, coño. ¿Quieres jugar al fútbol? Suuuu. Vale. Pues vamos a volver. Vamos a volver. Eh, ¿qué es eso? Una cámara. Hay una cámara ahí. ¿Qué sería la polla esto, tío? Poder pillar como Lore. Imagínate poder pillar esta cámara. Y que te mande a yo que sé qué, a dónde. A encontrar algo que te dé acceso a otro edificio. Claro que... Ya lo tengo, tú. Que el juego, en vez de ir por tiempo... Fuese como por objetivos. ¿Qué coño? Hay una sombra ahí, tú. ¿Qué tal? Un abrazo. Que fuese por objetivos y tengas, por ejemplo... Que vaya por objetivos y tengas que encontrar esta cámara... Y te permita acceder no sé dónde. Que tengas, yo que sé... Que ir a ese no sé dónde y... ¿Sabes? Y que sea objetivos en vez de por tiempo. Lo de que el tiempo no corra está bien, pero es un poco tontería al final. Porque no voy a quedarme aquí quieto, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso un alce? Que las linternas fuesen otros players jugando, tú. Rollo Dark Souls, donde ves un fantasma de esos. Le voy a ir en línea recta a ver si llego. Pero no sé si voy a llegar, igual me desvío un poco. A la zona inicial. No estaba muy lejos, por lo que si me desvío, pues eso. Es que ir por el bosque es como más fácil. Es en plan, venga, un W, voy mirando ruidos y eso. Pero como que es más difícil anticipar un susto. Porque yo creo que parte del miedo es que tú lo anticipas. Uy, ese pass me ha jugado casi. Si tú anticipas un susto rollo, hostia... ¿Tengo que girar aquí y meterme en esta casa? O sea, no os daba más miedo la casa de esa de antes que esto. ¡Ojo! ¡Ah, ya hemos llegado! Vale, perfecto. Eh, este momento no es la misma. Tiene la cara solo censurada, tío, un poco random. No es la misma. Esta es otra. Claro, que la gente esta tuviese algún tipo de tarjeta de acceso, yo que sé. Ah, es aquí al principio. El carromato este me suena. ¿No? Este es el mejor, pasa que ahora no me he enterado. He oído el ruido y pensaba que era la máquina, tú. Nada me he perdido, ¿eh? Ojo, ¿qué es esto? La estoy moviendo. Y va mirando al sur. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Ah, esto es la granja. Coño, sí que me he desviado, ¿no? Tiene este rollo muy de forest. La granja da menos miedo, es como más pequeña, tiene menos cosa. Hostia, el espantapájaros. Uh, fantasma. Ahora os leeré a todos, ¿eh? ¿Qué cojones, un puto astronauta, hola? Un astronauta. He oído respiración, ¿eh? ¿Y esto, tú? Escúchame. Qué puto ron, ¿no? Sí. Ha estado cerca ese, ¿eh? Ese ha sido una buena... Porque se ha empezado a oír como algo, luego un grito y de repente... Para ver, creo que era... Granja para allí. Sí. Sí, bueno, ojo, un camino. Vale, pero estoy a llevar coche solo. Se me gustaría llegar al punto y ver el otro poi. Pero no sé qué era el otro poi. ¿Qué tal, señora? Vengo a ver su casa. Soy un posible comprador. El de las arañas es muy cabrón, ¿eh? Pues tienes aracnofobia y ¿qué haces, tío? Es en plan de evolución de Steam, ¿sabes? Tienen que avisarlo, no me jodas. Sé arañas. Atención. El juego puede contener arañas. ¿Activar modo aracnofobia? Sí, no. No llores, señora. Un abrazo. No puedo entrar así, coño. No, el micro sí que anda así, hazme caso. Lo que pasa es que tengo compresor, ¿vale? Si hablo un poquito... No sé cómo hacerlo para que lo veas, que igual me matan. Sí que... Mira, espérate. Vale, estoy hablando así. Pero si hablo así... Y solo que hago un... ¡Ah! O sea, no hace falta ni que grite. ¡Ah! Claro, gritar, obviamente. Bueno, de hecho, fíjate que el compresor... ¡Ah! Bueno, no, si grito mucho, simplemente, ¿vale? Pero sí. De hecho, ha habido una que he muerto por hacer un... De hecho, creo que el compresor me putea en este juego, ¿eh? Por todo. No, ¿por qué se ha cerrado? No, ¿por qué se ha cerrado? ¿Me podría usted abrir la puerta? ¿Creéis que este juego es muy complicado de desarrollar? Lo digo porque crearon un montón de hype en... En Twitter. Pero sinceramente, yo creo que no es eso. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Debe ser esto, ¿eh? Porque los assets del bosque y eso, yo no creo que sea... De hecho, yo no creo que... ¡Ojo para allí! No creo que se vea tan, tan, tan bien. Si se vea... Lo que pasa es que... Le han dado este filtro de... De... VHS... Y hace que todo se vea mejor, ¿sabes? Un grito no me interesa. Vamos aquí... Ojo, ¿hay alguien ahí? ¡Hostias! ¿Y esto, tú? Están en cuclillas. ¿Y esa postura, señora? ¿Luego cambian de posición cuando te das la...? Cambian de posición a veces. Tendría que pasar ahora... Que oigas... Que oigas algo como esto. Ojo, ojo. Uy, no, no me hace algo para hacer otra cosa. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Vaya postura de los mariquistas. Esto será del avión. Pero otra vez, pero si yo no digo nada, sois vosotros. Yo solo... Hago un comentario totalmente... Inerte. Y le dais todo el significado a vosotros. No digáis nada. Pensad lo que... Pensad lo que... Lo que hay que pensar y ya está. ¿Para qué habláis? Si es que de verdad. Estáis guarrísimos, eh. A nivel cerebral es una... Ojo. Avioneta, tú. Es una avioneta de la guerra, ¿no? De la... De combate, vaya. Una avioneta de la guerra. Se lo digo porque el juego es como que es... Es muy vacío. Qué, tío. Una polla. Venga, hombre. Bueno. Eh... Es que ahora no he hecho nada. El compresonato. Bueno. Está guapo. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado, pero yo creo que... You scrimped, ¿sabes? You scrimped. Sí, claro. Eh... Yo creo que el juego necesitaría... Más vida. O sea, más vida. Creo que este juego mola una run. O sea, mola una run hasta que sabes cómo pasártelo. Una vez te lo pasas es en plan... Bueno. Lo que digo. Sería la polla eso. Lo del tiempo... A ver, lo pueden dejar. Que al menos tenga que estar 18 minutos. A ver, puede estar bien, ¿vale? Pero... Yo eso lo quitaría. Yo haría que fuese por objetivos. Puede ir a diferentes sitios, ir avanzando, consiguiendo movidas. ¿Sabes? Yo creo que estaría bien eso así. Incluso, ¿sabéis lo que estaría muy guapo? Modo co-op. Modo co-op. Que puedas jugar con alguien. Pero jugar, obviamente, por VoIP. No por Discord. ¿Me explico? Eh... Pero el juego está guapo. La idea me mola. Y cuando esté completo se jugará. No sé para dónde tirar exactamente. No sé si harán una cosa, si harán la otra. Pero necesita más vida. Necesita el mundo más vida, ¿sabes? Y muchos de los sustos son como... Es imposible que te asuste eso, tío. Bueno, vamos a ver. Creo que perdieron algún tiempo. Fuller del video. Ev